Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo suplemento Aquí con el dios de los suplementos, ya se la saben, la mera vena de la suplementación El gran Ferny Supplements, el día de hoy tenemos esta Elite Whale Vamos a checar principalmente, se trata del sabor Fruity Pebbles Ya probé la ISO 100, Fruity Pebbles Pero como es hidrolizada, pues no le pueden añadir por mantenerlo lo más limpia posible Pues no le pueden añadir tantas cosas Cosa contraria a esta Elite Whale que muy probablemente sepa mucho mejor No muy probablemente, estoy casi 100% seguro que va a saber mejor que la ISO 100 De Fruity Pebbles, entonces vamos a checar este sabor A ver que pedo Ya me aventé la de Cocoa Pebbles y la neta está rica Está muy rica pero la verdad no me hizo recordar mucho a ningún cereal Que en este caso son los, son las, las, o sea es americana los cereales estos Fruity Pebbles y Cocoa Pebbles son como, como los Fruit Loops O sea como en Latinoamérica se llaman los Fruit Loops y los Choco Crispies ¿No? Pero, pero es en la versión americana Entonces, pues sabe a chocolate, rico, dulce Pero no me recordó mucho al cereal Vamos a checar este Fruity Pebbles a ver que pedo Ok, entonces vamos a checar rápido la tabla nutrimental de este sabor Varían, varían los macronutrientes Dependiendo el sabor, pero varían por muy poco Por cualquier cosa Pero entonces vamos a checarla Esta de Fruity Pebbles Contiene el Scoob es de 34 gramos Cada servicio contiene 140 calorías De grasas tiene 3 gramos De los cuales 1.5 son saturadas De colesterol 75 miligramos De sodio 95 miligramos De carbohidratos solamente tiene 2 por servicio Me parece que está súper bien De los cuales los dos son azúcares Y azúcar añadido nada De proteína 25 gramos de proteína La verdad me parece que es una muy buena tabla Muy buena tabla Para el sabor que es Yo podría esperar unos 4 o 5 gramos de carbohidratos Y solo tiene 2 Así que me parece algo bien 25 de proteína Como fuentes proteicas ya sabemos Es una mezcla de proteína de suave de leche Que son concentrado mayormente Aislado y al final hidrolizado Y nada más La calidad de esta proteína Es indiscutible Estamos hablando de Dymatize Que por cierto están subiendo ya sus productos Todo está subiendo a la vez Hasta la canasta básica Los huevos Los frijoles Todo está subiendo En los suplementos ni se diga Las creatinas Cuando son productos buenos No van a estar baratos Ya me están saliendo un gran herido Aquí ya me vi Ya valió verga Acá por acá tenía otro En la cabeza creo que me están saliendo otros En la cabeza de esta de aquí Ok Entonces la neta Están subiendo constantemente De a poquito Pero todos los suplementos Están subiendo así Pum de agotita De 30 pesos Como cada mes O sea Están subiendo Esta por ejemplo Esta por ejemplo la van a encontrar Es de 2 libras 26 servicios Tiene esta La de Cocoa Pebbles Tiene 24 servicios La de 2 libras Esta tiene 26 servicios Y están La van a encontrar En un aproximado De 600 A 650 pesos A 650 pesos 2 libras La de 5 libras Está como en Ya se me fue el rollo Como en 1,330 por ahí 1,330 La de 5 libras Antes estaba como en 1,200 Es más Empezó como en 1,180 Pero el pedo O sea Está subiendo Quieren calidad Quieren O sea Quieren una No arriesgar su dinero ¿De qué? Oye ¿Qué opinas de la marca? No sé ¿Qué nombre podemos decir? X, Y, Z ¿Qué? O sea ¿Qué es esa ¿Qué es esa mamada? No sé No sé La neta Lo más seguro Es que sean Basura Entonces Pues no arriesguen Su dinero Vamos a abrirla Y vamos a dejarnos Ya Ando bien cafeteado Ando bien Café A ver Voy por un tenedor Primero Bueno Ya lo voy Híjole Me llegó el olor Bien cabrón Si me regresó Si me recordó El El cereal Cuando estaba morro Yo sí llegué a comer Este cereal Si no han comido Este cereal De los pica piedra Este Este Pues la neta No 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 les va a recordar Ay Me acuerdo de ese Pues no Pero si lo probaron Nada más Me va a hacer otro pedo Si Con el puro olor Ya Ya se me vino Podemos ver El scoop Como siempre Rojo Con Grabado Grabado De Dime Entonces vamos a ver Vamos a poner un poquito Aquí en el plato Y vamos a chetarla Bien a fondo Vean nomás Como se ve la calidad Así se ve una buena proteína Concentrada Porque mientras más La van filtrando Obviamente va agarrando más Más Cómo decirlo Como más cuerpo No sé cómo decirlo Se va viendo Como más Como queso Pero así se ve Una Concentrada De buena calidad Y podemos ver Los pedacitos De cereal Tiene pedacitos De cereal Del ¿Cómo se llama? Pica piedras Fruity petals Ahí están A ver Este está grandecito Vamos a probar Este No se pega Ah ya se pegó Aquí A ver Ya fui por mi shaker Le puse ahí unos hielitos Lo cual va a dificultar La solubilidad Entonces pues no vamos a ver Ese pedo Porque El agua fría Dificulta la solubilidad Eso es de ley De cajón Ok Hoy tuve un día Bastante proteico Puede faltar Lo que sea Menos La proteína En tu día Ahí está Lo vas Y Y Y Y si los hielos le dificultaron la solubilidad pero y aparte que no le puse tanta agua para concentrar el sabor cuanta cantidad de agua ocupa la que tu quieras depende como quieras el sabor mientras menos agua obviamente mas concentrado es idéntico es idéntico al cereal de los frutti pebbles es como si te estuvieras tomando la leche que queda al final cuando te acabas el cereal haz de cuenta o sea exacto es que es esto o sea no es algo que se le parezca es el sabor el saborizante del cereal o sea es una colaboración real pues no es no es de que con el cereal no es que pues de hecho si no me equivoco es el mismo dueño el de dimetize con los cereales estos de de los pica piedra entonces no es que se le acerque el sabor es que es 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 el sabor idéntico obviamente con leche me imagino que debe ser otro pinche pedo pero si ya con agua está algo bien sale al cereal eso es lo que les puedo decir no se le acerca el sabor ni está parecido ni la verga está idéntico y la calidad sabemos que es otro nivel la calidad de dimetize entonces por este por este lado de este sabor la elite way se lleva para mi un un 10 a la verga un 10 un perfecto 10 directo a los pectorales pues ya saben ahí está este completo 10 barata no es pero la calidad es buena y en el caso de este sabor está disfrutable si te puedes dar este pequeño lujo para adelante tiene un 10 o sea está completamente recomendada por Fermi Supplements ya saben suscríbanse al canal síganme en instagram fermi.supplements en facebook fermi.supplements y nos vemos y nos vemos en el siguiente a mi mandar un mensaje a ver permíteme ahorita te contesto como no nos vemos en el siguiente les tenía preparado ahora para o sea un video otro un video pero valió verga le iba a tener que iba a tener que reventar el suplemento que 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 iba a hacer y la neta no quiero 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 rara vez rara vez voy a reventar suplementos o sea les voy a reventar mierda muy rara vez solamente cuando de verdad no sé cuando ande amputado o algo pero no 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 vamos a evitar pedos entonces este y los que no valgan verga o sea si no saco un 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 suplemento es porque no trae nada no trae nada y pues para que perder el tiempo nos vemos en el siguiente video señores ánimo si quieren saber este va a ser un final como el de las películas es de Marvel que si te quedaste hasta el final no sé si poner si poner el final no mejor no porque a lo mejor si la mayoría no lo va a ver este si quieren que les diga o sea que suplementos si están culerísimos manden el mensaje ahí si les puedo decir abiertamente sabes que estos van a mamadas mierda embotellada etcétera etcétera pero aquí no aquí no entonces ahora sí nos vemos en el próximo video